Bueno, le prometí las deuda y llegó momento de hacer un video sobre una orquídea muy famosa que es el Dendrobium phalaenopsis. Vamos hacia muy grandes rasgos, se le llama phalaenopsis por el tipo de las hojas, si se fijan son estructuras un poco más firmes en comparación de los otros y la floración es muy parecida a una orquídea phalaenopsis. Vamos a recapitular un poco de los cuidados básicos. Vamos a empezar por el medio. Yo las crezco en corteza para poder regular mejor la cantidad de agua, el riesgo que tengo porque mi clima es muy húmedo, lo que hace que el musgo conserve la humedad mucho tiempo y pudra las raíces porque las sofoca. Entonces yo prefiero corteza, produce muchísima raíz, entonces sean muy conscientes de esto, puede ser que ustedes ven raíces abajo saliéndose de la maceta, sin embargo no necesariamente significa que requiera una maceta más grande. Recuerden que muchas veces las orquídeas, mientras más macetas le pongamos, más raíces producen y menos floración. Entonces intenten encontrar un equilibrio entre este punto. Ahora, iluminación. El endrógen phalaenopsis es muy resistente al sol, sin embargo tienen que evitar el sol de mediodía, ese momento en el que el sol está muy fuerte porque sí existe la posibilidad de quemar las hojas. A pesar de que es extremadamente resistente y que reacciona muy bien al sol, hay que tener cuidado de esas horas de sol intenso porque si no le podemos causar algún daño. Hablando de sol, esta orquídea es de lugares cálidos, entonces ella se desarrolla y prolifera en lugares cálidos. ¿Es posible mantenerla dentro de casa? Sí, yo la crezco dentro de casa y como pueden ver, está en buen estado. Entonces si ustedes viven una zona tropical, seguramente esta orquídea les va a proliferar y va a producir cañas todo el tiempo. Ahora, con respecto a lo de las cañas, esta es una orquídea que nunca deja de crecer. Produce una caña, florece si tiene condiciones para florecer e inmediatamente vuelve a producir una nueva caña y así sucesivamente. Este tipo de orquídea no requiere tener un reposo de invierno como el Dendrobium nobile, que lo hablamos hace ya algunos meses. Entonces ustedes siempre tienen que estar preparados y monitorear el riego. Aquí no hay nada de reducción de riego, etc. O sea, ustedes sigan fertilizando la planta si requieren fertilizar, regándola cuando se requiera regar, porque esta orquídea va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, reproducción de la orquídea. Existe la posibilidad de dividir la orquídea y esto es por división de cañas. Todas las cañas, la estructura de la orquídea tiene un rizoma abajo y de ahí empiezan a salir las cañas, que son las estructuras que nosotros vemos aquí. Y existe la posibilidad de dividirlo, sin embargo, tengan en cuenta que este proceso de división es muy agresivo y puede ser que la orquídea sufra un poco un periodo de adaptación, pero mientras ustedes cautericen bien, en mi caso yo lo hago con canela para prevenir algún hongo o algún problema en los cortes, y sean pacientes, la orquídea va a proliferar. Entonces no debería ser mucho problema. No es tan fácil porque este tipo de cañas en particular crece muy apretado, si se fijan, voy a levantar un poco a ver si se alcanza a ver en la cámara. Dejen la saco de esta macetita. Si se fijan, están súper pegadas en comparación del Dendrobium nobile donde las cañas pertenecen al mismo rizoma, sin embargo, la separación es un poco más notoria y se puede notar claramente dónde están creciendo las nuevas raíces. Entonces, la división se puede hacer, simplemente tengan mucho cuidado. Con respecto a la floración, la floración dura aproximadamente unas 5 semanas, después de eso se marchitan las hojas y empieza de nuevo a producir nuevas cañas. Mientras más cañas tengamos, más nos va a durar la floración. Si se fijan, esta flor acaba de abrir hace unos 2 o 3 días. Entonces, yo espero que por allá a finales de enero la floración de la orquídea termine porque esta caña apenas está madurando. Un detalle que no más quiero mencionar es que tengan mucho cuidado con los botones florales porque son muy frágiles. Si se fijan, a ver si se está acá, porque moví la orquídea y no me di cuenta que había otra orquídea agarrada del tallo y pum, tiro el botón floral. Entonces, solamente tengan mucho cuidado, se desprenden muy fácil. Yo la tengo en un lugar donde casi no tengo movimiento, entonces no hay mucho donde le pueda afectar, pero pues ya pudieron ver que me pasó que perdí algunos botones florales por un descuido muy sencillo. Yo creo que en general estos son los cuidados básicos del Dendrobium Phalaenopsis. Es un Dendrobium muy fácil de tener, sus cuidados son muy básicos, es prácticamente riego, 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 fertilizante cuando requiera fertilizar. Y ya, están monitoreando el tamaño de la maceta. Es una flor que a mí en lo particular me encanta, es uno de mis Dendrobium favoritos. Y yo creo que eso sería como que los rasgos muy, muy, muy básicos. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme un comentario. Voy a intentar regresar lo más rápido posible cuando haga sus preguntas. Y los veo en la siguiente. Hasta luego.